En la década de 1970, varios boxeadores causaron estragos en el mundo del boxeo profesional. Boxeadores como Roberto Durán, Carlos Monzón, Rubén Olivares, Wilfredo Gómez y Carlos Zárate por mencionar algunos, todos boxeadores latinos duros y orgullosos, todos campeones mundiales. Pero quizás ninguno ejemplifica mejor el espíritu obstinado del verdadero guerrero, macho, que el argentino Víctor Galíndez. No particularmente poderoso, Galíndez se basó en la agresividad, la fuerza bruta y excelentes habilidades de contravolpe para vencer a sus oponentes. Nadie cuestionó su dureza o su coraje. Invicto en 23 peleas antes de obtener un título mundial en 1974, luego ganó otras 19 peleas seguidas. En total, había pasado casi 7 años sin perder cuando defendió contra un joven contendiente estadounidense llamado Mack Rassman en la cartelera de la revancha entre Mohamed Ali y Leon Spinks en septiembre de 1978. Pocos le dieron a Rassman la oportunidad de destronar al campeón, y la mayoría de los expertos solo especulaban cuánto tiempo podría durar la pelea antes de que Galíndez lograra otra victoria. Pero para sorpresa de todos, Rassman derrotó contundentemente al campeón. Sin mostrar miedo a la hora legendario veterano, el retador eligió pelear cara a cara, sus golpes más rectos y afilados abrieron cortes profundos sobre los ojos del campeón. La confianza de Rassman solo creció y en las últimas rondas estaba dominando a toda velocidad a su oponente ensangrentado y maltratado. En la ronda 13, un Galíndez exhausto estaba siendo golpeado contra las cuerdas cuando el árbitro detuvo la paliza unilateral. Había estado enfermo, dijo el escampeón antes de la revancha. Tuve problemas matrimoniales. Pesaba 190 libras y tenía que morirme de hambre. No era yo mismo como peleador. La revancha fue reprogramada para el 14 de abril, esta vez de vuelta en Nueva Orleans, y esta vez Galíndez, después de conseguir los árbitros que quería, se dirigió al ring sin incidentes. Y esta vez, el escampeón había entrenado con Ainko y, a diferencia de la primera pelea, estaba en unas condiciones inmejorables. Las primeras tres rondas fueron muy competitivas, ambas boxeando respetuosamente, la velocidad de las manos de Rassman y los golpes más directos le dieron una ligera ventaja. ¡Gol! 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 ¡ El punto de infección llegó en el cuarto. Brassman conectó con excelentes derechazos y parecía estar ganando el control, pero su afán por intercambiar lo puso en el campo de tiro del argentino. Al final de la ronda, Galín desconectó con una estruendosa combinación de gancho de izquierda y uppercot que lastimó gravemente al campeón defensor. El punto de infección llegó al final de la ronda. Y al final de la ronda, Galín desconectó con la ronda. Primero con la izquierda y luego con una fuerte derecha. Y ves la escena en la ronda. Andy Rassman, el hermano de Mack, irrumpió en el cuadrilátero y Galín desconectó un par de golpes en su dirección mientras ambas esquinas amenazaban con convertir el asunto en una pelea entre todos. Eso no ayudó en nada a Mack, y las cosas pronto fueron de mal en peor para Rassman. En algún momento anotó con un derechazo en la cabeza del retador y le fracturó la mano. Galíndez, atacando con más furia y efectividad de la que jamás mostró en septiembre, ahora tomó el control, golpeando a Rassman contra las cuerdas y golpeándolo con ambos puños. Rassman picked that left, though Rassman picked it off. Rassman picked it off. Rassman picked it off. That one picked off. And Rassman is trying to cover. And Galíndez has him in the opposite corner. That's what he uses. That body strength. And he gets the right and tries to get a right uppercut. Then goes down to the belly with the right and the left and the right again. The punches go to the pitchers and Rassman's left. Galíndez providing a difficult target. Look at that corner sweeping left. And Galíndez right after him. Tigerish, as I said, pinning Rassman against the ropes. Galíndez now fighting exactly the way he wants to fight. If events come out at the end of this round, let me alert our stations. As far as the first fight, Victor didn't get tired and the cuts were never a factor. Desesperado, at the end of the 9th round, Rassman hit a lot. Galíndez. Sería su último golpe revelador del partido, ya que inmediatamente después de sentarse en su taburete, levantó la mano derecha y le dijo a su esquina, no puedo soportar el dolor. Se convocó al árbitro y se puso fin a la contienda. Siempre el hombre macho, el campeón no concedió ningún respeto o estima por su antiguo conquistador, todo lo contrario. Renunciar, hay que recordarlo, es el pecado capital del código machista, como aprendería Roberto Durán al año siguiente. Fiel a su palabra, Galíndez peleó contra Marvin Johnson. Perdió por knockout en el undécimo asalto y luego volvió a perder antes de verse obligado a retirarse debido al desprendimiento de retina en ambos ojos. El leopardo de Morón, como lo apodaban, decidió convertirse en piloto de carreras. En octubre de 1980 y en su primera carrera, el famoso turismo carretera de Argentina, Galíndez y su compañero de conducción sufrieron una avería y se detuvieron. Minutos después, otro automóvil se estrelló contra ellos, matando a ambos hombres. Víctor Galíndez tenía 31 años. Si el video fue de su agrado y desea apoyar el canal, dale like y suelte un comentario en la parte de abajo. Si este es el tipo de contenido que disfrutas, espero que consideres suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de mis subidas. Muchas gracias por vernos y espero verte en la próxima.